Maríangel, Maríangel Mire, Maríangel Ve a tita, ve a tita bailando Venga Vale, pero déjela a ella, déjela a ella Así, así, ve así Maríangel, así Vea como Jimena Ay, pero Así, así Así, así Así, mire, así, así, así 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 Ay, Valeria Valeria, córase, usted para ver, se va a quedar grande Ay, Jimena Jimena Córase Baile 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 Dale Mami Valeria Correte Correte Valeria, que se corra Así, 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 Jimena Valeria 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 A ver, se ve si como que Para verlo todo Maríangel ¿Para qué? Maríangel ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí Gracias.